Vamos a la playa los dos solitos lindas morenas Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Al rumor del agua o de algún cántico de sirena sí Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Junto de la mano caminandito sobre la arena Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Y si nos sorprende la noche con su manto de estrella Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Vamos a la playa los dos solitos lindas morenas Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Al rumor del agua o de algún cántico de sirena sí Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Junto de la mano caminandito sobre la arena Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Y si nos sorprende la noche con su manto de estrella Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena A ti Muy juntito al mar Que bueno Ahí te quiero besar Morena Ven a platicar Que bueno A la orilla del mar Morena Juntito tú y yo Que bueno Hablando de amor Morena Ya, ya vas a saber Que bueno Lo que te diré Al oído Vamos Vámonos para allá Pa' la playita Tú y yo Junto de la mano caminandito sobre la arena Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena Y si nos sorprende la noche con su manto de estrella Yo quiero decirte cerca muy cerca cosita buena ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.